Yo inicié en este deporte, mi familia es beisbolera, mi papá de hermanos, mis abuelos. Durante un entrenamiento de mi hermano yo me metí a entrenar sola y cuando me quisieron sacar mis papás, el entrenador le dijo que no me sacaran y desde ahí empecé a jugar. Aproximadamente yo creo que tenía unos 8 años, 7 años. Yo comencé entrenando en beisbol, luego en un club de niñas. Posterior a ello empezaron las invitaciones para formar parte del selectivo de Nuevo León, tryouts con la selección mexicana, preselecciones y las universidades, nacionales, olimpiadas, etc. En esos nacionales vieron mi participación, se hizo un tryout para ser los equipos representativos de la liga, nada más que por cuestiones de la escuela yo no pude asistir, pero por la participación que tuve en los nacionales, lo considero que me tomaron en cuenta para formar parte de la liga. Cuando dijeron mi nombre, lo mencionaron, yo empecé a llorar de la alegría porque era algo que no esperaba y que me dieran la noticia fue como que wow, vamos, sí se pudo. A mí siempre me dijeron el estadio de sultanes impone y el primer día que lo pisé fue en un entrenamiento, sí fue como de que ok, ya estamos entrando, pero el día de la inauguración, que fue mucha gente, sí fue como que se impone, impone mucho el estadio. Más que nada las niñas son las que se hacen notar mucho en el estadio. Esto sí es una inspiración, ya las ves a ellas por decir, pues yo que uso el moño, veo muchas niñas que juegan con moño, otras que traen sus cascos con etiquetas de sultanes. Pues mi meta, mi sueño, ya lo logré, formar una parte de una liga profesional de softball femenil. Pero mi meta en esta liga, en este proyecto que estoy teniendo, es ser la mejor. Nosotras las mujeres lo veíamos como un sueño, porque pues obviamente veíamos grandes ligas, el MV y así, y decíamos, ojalá algún día, él algún día llegó y vaya, que es algo muy bonito que se está viviendo. Para todas las mujeres que están viendo esta entrevista, universitarias, amas de casa, estudiantes, profesionistas, solamente es recalcar que nunca se ven por vencidas, nunca dejen de soñar y por supuesto que nunca dejen que alguien les diga que no pueden lograr las cosas. Gracias por ver el video.